Sí, en el municipio de Itagüí se han estado implementando algunas medidas para controlar el orden público, incluso la Administración Municipal va a dotar a la Policía Nacional con 90 motocicletas más, de alto cilindraje entre 250 antímetros cúbicos y 650 antímetros cúbicos, también redes de comunicación, pues está también de alguna forma también dándoles o entregándoles la gasolina para que los vehículos puedan funcionar como tal, aumentar un pie de fuerza, tanto la Policía como el Ejército Nacional, se está pensando colocar una estación de policía, una subestación de policía en el corregimiento, con el ánimo también de brindarle la seguridad a las personas y que haya una sensación de seguridad que es tan importante para el municipio de Itagüí. Estamos viendo con preocupación el alto índice de homicidios, sin embargo, por información de la misma Policía Nacional, hemos estado observando que son personas que están relacionadas con el conflicto, con la problemática de homicidios en el municipio de Itagüí, son personas que de alguna forma delinquen en el municipio de Itagüí y al parecer por situaciones de microtráfico, por situaciones también relacionadas con territorio, vacunas, entre ellos mismos se están matando, se están haciendo ese daño. De hecho, hablan más del 90% de casos relacionados con personas que están vinculadas con estas bandas o estos combos que operan en el municipio de Itagüí. El hecho es que nosotros como personal estamos haciendo seguimiento, estamos observando realmente y vamos a acotejar la información que nos den los entes oficiales, también me dicen a legal para establecer y nosotros sugerir y casi incluso hacer las recomendaciones de la administración en cuanto a las medidas que se están implementando, pero ya con datos estadísticos. ¿Y cómo ha sido el impacto de la medida de cerrar los establecimientos públicos comerciales de la noche? A ver, según entiendo y según he estado observando, ellos, la administración de alguna forma observó que en las horas de la noche se incrementaba el índice de homicidios, se incrementaba el número de homicidios y por lo tanto pues tomó esta medida y al parecer según incluso información del mismo alcalde de Envigado, del mismo alcalde de La Estrella, pues personas que de alguna forma no pueden divertirse en el municipio de Itagüí, pues se van para esos municipios y también pues también como que han causado algún tipo de desórdenes. El hecho no es que quiera yo manifestar de que esas medidas de pronto hay que revaluarlo, lógico, todo hay que estar revaluándolo, hay que mirar también la afectación al comerciante como tal, la afectación al orden público, al interés general, sin embargo estamos como personería en esto, vamos a mirar todo, todo con fundamento en estadísticas y con fundamento en números para hacer las recomendaciones pertinentes a la administración una vez pues ya tengamos todos los datos. O sea, evaluación, los comerciantes en este caso específico no deben sentirse preocupados preocupados en totalidad porque se va a revaluar la medida. No es que se vaya a revaluar, sino que en el evento de que nosotros como personería observemos de que estas medidas no están causando el impacto que deben causar en el orden público, pues vamos a hacer las recomendaciones. Hay que entender que quien toma las decisiones es la administración municipal, no la personería municipal. Gracias.